A partir del próximo lunes, día 8 de junio y hasta el día 26, los empresarios de nuestra isla podrán concurrir a la convocatoria de subvenciones que hemos habilitado desde el Cabildo Insular de La Palma, fruto de varios meses de trabajo en los que hemos centrado nuestros esfuerzos en intentar buscar soluciones para contrarrestar la problemática social y económica que la crisis sanitaria nos deja en la isla de La Palma. Son unas subvenciones históricas con una dotación económica sin precedentes que confiamos sirvan para poder devolver a la isla de La Palma la progresiva normalidad que necesita. Son unas subvenciones que forman parte estratégica de ese plan volver que hemos diseñado desde este Cabildo y que confiamos que de verdad contribuyan a hacer más llevadera la desafortunada situación que nos ha tocado vivir.